Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios Podrás llevarte a aquellos que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme de la luz Podrás llenar de oscuridad mis sueños, podrás porque eres tú Podrás romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez Pero dame tú el valor que tengo miedo, no puedes darme una esperanza Abarrancarme al fin las ganas de seguir por ti, buscando entre mi almohada Que es una dama blanca Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios Podría haberte dicho que me importa, si soy un millón de cosas, pude hacerlo y no lo hice No sé por qué, será porque es más fácil escribirlo o demostrar lo que es Puntar un numerito de esos de fatalidad, según lo que establece el reglamento del aparentar Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma Desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado Que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente, no puedo sufrir más Que el dolor cuando es por dentro es más fuerte No se alivia con decírselo a la gente Lloraré si se llora, como el tímido rocío de la clave en mi soledad Que estaré todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe Como lo hacen las orillas y la mar Como lo hace el campo y el agua que yo beberá Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción Y si hay Dios, seguro entiende de emoción Si hay Dios, seguramente entiende de emoción Si hay Dios Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma Desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado Que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente No puedo sufrir más Que el dolor cuando es por dentro es más fuerte No lloraré, como el tímido rocío de la clave en mi soledad Estaré todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe Como lo hacen las orillas y la mar Como lo hace el campo y el agua que yo beberá Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción Y si hay Dios, seguro entiende de emoción Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Te mentiamos, ay Dios Si hay Dios, seguramente entiende Te mentiamos, si hay Dios